Desde diciembre, el país emprendió una transformación de fondo a partir de la reforma constitucional en materia educativa promovida desde el Pacto por México. El objetivo de esta reforma es claro, que los niños y jóvenes de México reciban una educación de mayor calidad, que les permita contar con mejores oportunidades el día de mañana. Por todo lo que significa para el bien del país, la reforma educativa sigue adelante. Lo digo con toda convicción, porque en esta decisión va el futuro de México. Primer Informe. Gobierno de la República. Aplausos 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 Gracias.